Muy buenas chicos, nos encontramos aquí en Resident Evil 7 Y la verdad es que solamente vamos a poder jugar el demo Lamentablemente no tengo el dinero para poder comprarme el Resident Evil Así que hasta que no salga pirata no vamos a poder jugarlo en el canal Pero la verdad es que tengo muchísimas ganas de probar como es la experiencia con este Resident Evil No he jugado nunca la demo, no he visto ningún video Solamente sé que está la demo y obviamente busqué cuánto costaba el juego Entonces vi que la demo estaba gratis y dije bueno, vamos a jugar la demo para ver Qué tal la experiencia, si realmente se pasa miedo Y si realmente vale la pena llegar a comprarme lo quizás más adelante Yo creo que me la voy a descargar pirata y voy a subirla a hacer el canal Pero bueno, vamos a jugar Este demo simplemente vamos a ver si es que nos cagamos de miedo O si no nos pasa absolutamente ni mierda Así que nada, simplemente vamos a dar a comenzar Y vamos a ir con la historia de Resident Evil Ok Ok, empezamos como el ojete, como una película que no sirve Muy bien, es pirata, parece mejor, creo que no me lo voy a comprar pirata Porque puede que me salga así malo, weón Ok Ok Esto no me gusta nada, hay un tipo muerto ya a la izquierda de la pantalla Ok, no estaba muerto, estaba vivo, el desgraciado Se está haciendo un muerto, me parece muy bien Ok Es raro que los juegos empiecen en sí con acción Casi siempre los juegos, aunque este es un demo Obviamente no es un juego completo, mierda La camarita, weón, me costó plata, hijo de tu madre, no me la rompiste Como le estoy diciendo, este es un demo Puede que por eso empiece con acción Pero en sí me va a matar, hijo de tu madre Dime por favor que es mi amigo y no me mata Sí, es mi amigo, es mi amigo, muy bien Ok Pero como que los grilletes son de metal Con un cuchillo mucho no creo que puedas hacer, compañero, digo yo Pero bueno, él lo intenta, de todas formas Ok, a ver, cargando Muy bien, me parece muy bien Lo típico de los juegos de Resident Evil, cargando Ok, estamos acá Ok, miren, ya puedo mover la pantalla No Pero es que tiene uno gráfico increíble Ya en sí la demo, o sea Ya puedo mover la cámara O sea que ya estoy jugando Pero miren ese sillón, por favor Este no será el Outlast 20.000 Pero es que la cago, es parecido a la Outlast Pero a cagar Ok, se escuchan unos perros Es porque mis perros están ladrando Déjenme ver qué tal se escuchan No creo que se esté escuchando mucho, ok Pero bueno, ojalá no se escuchen tanto En sí me está enseñando Ok, este es el tutorial Con este camino Con este camino Ok, muy bien Acá con la F En teoría debería poder usar las cosas ¡Hijo de tu madre! Ok, no Mejor no ocupo ni mierda Ok, acá me parece que con la F puedo utilizar esto No tiene ninguna cinta de video Ok, me parece bien Por lo que creo que tengo que ir a buscar una cinta de video ¿Esto qué es? A ver A Shell Voy a atropellarlos contra las piedras Pero por favor ¿Será este El peor asesino del universo? Con forma agacho, chicos Con la C Sí, con la C Casi uno siempre se agacha Así que bueno Nos vamos a levantar simplemente Porque no me gustaría agachado Luego me llega un negro por delante Y le tengo que hacer un petardo Ok, falta un fusible Ok, nos faltan bastantes cosas en esta demo Porque miren, nos falta primero esta mierda Que nos falta el DVD para poder reproducirlo Y nos falta también un fusible Así que yo creo que vas a tener que ir a buscar todo eso No, 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 no ¿Escucharon, chicos? Se hicieron pasos Y yo no estaba caminando No me está dando muy buena espina esto No me está dando muy buena espina No me puedo asomar Así como un asomado Hola, buenas tardes ¿Qué tal está usted? Solamente vengo de paseo a su casa No, y lo peor es que tengo que ir por acá No me puedo ir por la ventana O por algún lugar así No, tengo que ir así por acá Es que me cargan Que los juegos sean tan imbéciles Porque si escuchas sonidos de pasos De gente que viene por ahí Tú no te vas por el sonido de los pasos No, tú vas Corres por otro lado Pero no Como es un juego Tienes que irte por acá Ok, me parece muy bien Ok, la F Me sigue con la F Ok La manito La manito de las pajas Ok Mierda, pensé que era alguien Pero no, solamente es esto Ay, 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 ay Ay, 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 compañero No, te lo puedo creer, hermano Yo creo que jugué O sea, yo creo que vi una película En donde esto no es muy buena No es muy buena Síndrome O sea, no es muy bueno que aparezcan muñecos de mierda Colgados de cabeza O colgados Como si estuvieran Como si se hubieran suicidado No es muy bueno eso, chicos En ningún lado es muy bueno Ok, un espejo Me parece muy bien Para poder peinar La sombra de mierda Que me asusta Ok, vamos a abrir esto Eh, dedo falso Ok, me va a venir muy bien Un dedo falso Cualquier mierda Se lo meto por el ano Al fantasma Y me voy a la mierda Ok, el tabel inventario Ok, dedo falso Ok No podré jugar con el joystick A ver, vamos a ver si puedo jugar con joystick Sí, se puede jugar con joystick, chicos Se puede jugar con joystick Pero no, prefiero jugar con el mouse Ok, vamos a jugar con mouse Ya, se está escuchando Se está escuchando ruido Voy a ver si puedo ir por este lado Ya que por acá O no, por aquí vine, chicos Verdad, por acá no puedo venir Ok, tengo que dejar de asustarme con la sombra mía Porque parezco imbécil Tengo que venir si yo soy por acá O subir Tengo opciones Me voy por acá En donde se escucha un ruido O subo En donde Yo creo que Lo más probable es que haya alguien y me mate Yo a la mierda Me voy a subir Tengo los audífonos al máximo Se escucha una puerta Se escucha una puta puerta, compañero Ok, ok Unos maniquí Que tienen el fierro Metido por el lado No será esto el maniquí de Sester Grey A ver, cuidado Ok, acá no hay mucho Eh, no se pueden abrir los cajones F, F F, no, no se puede Maniquí, hijo de tu madre Esto estaba al otro lado Esto estaba mirando hasta la pared Y ahora me están mirando a mí Ok, me parece muy bien Que yo sepa Los maniquí no se pueden solo, compañero No, los maniquí no se pueden solo Lo que yo sepa Eh, no Hijo de puta Era el otro maniquí Habían tres Y este salió de la nada Hola compañero ¿Qué tal estás? Me voy de acá Adiós Vámonos de aquí, por favor Los maniquí no se mueven solos No creo que me persigan, ¿cierto? Ah, acá hay algo Que puedo presionar Ok No funciona Me parece muy bien Que acá nada funciona Falta lo posible Falta la cinta de video Que no he pillado Un buen culito Mentira, lo tiene bien plano Vamos a irnos de acá Porque Un lugar en donde se muevan los maniquí No es muy buena opción estar Digo yo Mierda, sigo escuchando ruido No creo que el maniquí Joder su madre Me esté persiguiendo, ¿cierto? No, se quedó ahí arriba Ok, simplemente Vamos a irnos con cuidado Me cago en la vida ¿Qué se escucha, por favor? ¿Qué se escucha, compañero? No sé qué se escucha No sé qué se está escuchando Ok Quitatín, quitatín simplemente Hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado, mucho cuidado Ay, por favor ¿Por qué me meto yo en estos juegos, compañero? ¿Por qué? Bueno, chicos Creo que el juego está un poquito maldito Porque se paró la grabación El action dejó de grabar de la nada Y... Bueno, ya lo retomamos Tranquilo, no pasó nada No pasó nada Y no me he movido acá Obviamente para no adelantarme a los sucesos Ni nada por el estilo Ok Vamos a abrir esto A ver si me tomo, no sé Una cervecita por aquí Ok Hay mucha carne Y eso es carne humana, compañero No me pregunten cómo sé que es carne humana Solamente sé que eso no es carne Ni de chancho Ni de vacuno Ni de nada, chicos Esto es carne humana ¿Ven? Ay, qué puto asco, por favor Estamos aquí con un caníbal, hermano ¿Será Aníbal Lecter? El caníbal, hijo de su madre Ok, esto no se puede abrir ¿A qué guarda la basura? Ahí en el horno Me parece muy bien Acá podemos abrirlo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? Un puto cuervo El Resident Evil sin cuervos Es que no es el Resident Evil Se lo digo desde allá Acá ¿Qué más podemos? Acá, la ollita La ollita me parece muy bien Ah, qué puto asco Por favor ¿Qué es esto? Caracha de mierda Vete tú de aquí Son las tripas De No sé qué mierda Vamos a ver Acá podemos abrir algo Es que aún tenemos que encontrar Hay una pequeña cerradura Ok, entonces tengo que encontrar Hasta una llave Vete a un saber Donde mierda está la llave Porque de acá no veo nada Y tengo que seguir por acá Ok Vamos a irnos por aquí Ok Está cerrado con una cadena Ok, necesitamos algo Para poder cortar la cadena También Pero en un principio No pillo nada Y tengo que seguir por acá ¿No? Ok No Lo necesario para cortar la cadena Está allá Lo que me da miedo Es entrar Y en el momento de entrar Que me aparezca alguien Y me mate Weón Porque lo más probable Es que pase eso Pero tengo que pasar Sí o sí Así que a la mierda Más riesgo Pero Puerta Deja de moverte Por favor Te lo revisaría bastante Bueno Nos vamos a la mierda Nos vamos a la mierda Hijo de tu madre Me parece Era solamente un muñeco Tranquilo Tranquilo Vamos a relajarnos Vamos a abrir esto Con el Corta cadena Ahí está Vamos ¿Qué hay ¿Qué habrá adentro? Nadie lo sabe Ok Acá está la cinta La cinta de video Muy bien Y ahora Si me doy vuelta Va a ir alguien ¿Cierto? Pero allá está la puerta Por allá podría irme Sí, por acá No, necesito una llave Ok, no puedo irme Necesito una llave Ok, estamos condenados A volver por donde están Los maniquíes Y a meternos por esta cocina Que está Más desordenada Que Más desordenada ¿Sabes qué mierda? Estoy escuchando ruido Todo momento Yo no sé ¿Qué está pasando aquí? Que no me aparezca Que no me aparezca nada Por favor Ok, necesitamos volver A la habitación En la que estábamos En un principio Coño de la madre Estoy escuchando sonido ¿Qué es eso? ¡No! Está acá adentro Ah, no, no, no Ahí solamente La tele, la tele La tele Hija de tu madre Cállate, cállate 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 Ok Uff Pero esto es lo del principio Amigo, viejo Es que tengo Lo que debería ser el ano Apretado Ok Esto qué es Hijo de tu madre No me asustaste Para nada ¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Pip Eh Solo trabajo con profesionales ¿Esto qué es en un principio? ¿Qué es esto? Ok, entonces se quedaron sin sonido. A veces me pasa a mí que yo grabo y grabo sin sonido porque tengo que grabar de nuevo, pero bueno. Ok, la camarita en un principio es una mierda. Ay, ¿me puedo columpiar? Ok, creo que no me puedo columpiar. Ok. Ok, estamos en medio. Yo no sé por qué me recuerda a una película que vi, no me acuerdo cómo se llama, pero era de una bruja que como que tú entras en un bosque y nunca amanecía en el bosque. Entonces al final la bruja te mataba y no me acuerdo al final qué pasaba, pero en un principio era como una bruja de mierda. Ok, yo supongo que soy el camarógrafo. ¡Toma, coño de la madre! ¡Choc Norris! Tenemos acá, Choc Norris. Oh, muchas gracias. Yo primero. ¡Yo! ¡Me dice yo primero y pasa él! Es un corte de su madre. ¿Puedo cerrar la puerta? No puedo cerrar la puerta. Ok, si estuviera encantada, me encantaría irme a la mierda si estuviera encantada, compañero. A ver, déjenme arreglar aquí el mouse. Lo voy a poner por este lado. Ahí sí. Ahí está todo. ¿Cuál es la historia, Andrés? Familia desaparecida, granja abandonada, un asunto turbio. Lo normal. Lo normal. Lo normal. Pasa todos los días. ¿Cuánto lleva esto abandonado? Esto... Pero esto lo cabría recién. Ah, pero esto es con... Ah, verdad, me acuerdo que activé... Será una buena toma. ¿Qué cosa? Así que una familia de paletos desaparece. Paletos no, los Baker. Jack y Marguerite Baker. Y eran gente tranquila, no retrasados. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Me da una impresión. Cerraron la puerta. Cerraron la puerta, cagamos. Estamos cerrados, chicos. Debería haberme puesto los zapatos viejos. Sí. De acá no sale, vivo, hijo mío. Nos cerraron la puerta. Estoy vacunado. ¿Vacunado? A ver si te pongo una vacuna de carne, de gracia, unilano. Vámonos. André, ¿qué opinas? ¿Qué meto yo acá, compañero? De verdad. ¿André? André se fue por acá. André se fue por acá. No. Sí, sí, lo vi. Vino por acá. Vino por acá. ¿Dónde está? Esto es para flipar. Sí. Es que a ti no se te ocurre meterte en una puta casa, compañero. Un buen cámara como tú, Clancy. Quiero ver qué hay que arreglar. Pégate a mí. Pero más encima es trolazo. De gracia. Bueno, vamos a ir a donde está este tipo. Mira, acá puedo abrir algo. Bueno, no hay nada. Ok. Eso, chicos, es exactamente lo que escuché yo fuera de este video. O sea, escuché unos ruidos dentro de esta puerta. Después la abrí. No era el ruido de la tele. André. ¿Dónde estará? Era otro ruido. No era el de la tele, chicos. André, ¿dónde coño estás? Sí, se fue de barco y puta mientras nosotros estamos acá, compañero. Yo me voy de acá. No puedo cerrar la puta puerta. No puedo. Pero ya luego me la cierran solo. Acá el piano no lo vamos a tocar porque se cierra. Desgraciado, y te asusta. Por favor, ¿qué? Yo en esta casa no me meto, pero ni es una broma. ¿Qué pillaste acá? ¡Oh! ¿No puede ser? ¡Un pasaviso secreto, compañero! Obviamente que encontramos a André y nos vamos a la mierda. Yo ni siquiera lo buscaría. Yo me voy a la mierda ahora mismo, pero no puedo porque tengo que seguir a este concha de su madre. Ok, cuidado. Acá me da un expresión que voy a agarrar las patas y me lleva un empadro lado. ¿Yo primero? ¿Pero vete a la mierda? Claro que sí, un plano. ¿Qué? ¿Mataron a tu compañero? ¿Mataron al Andrade? No sé cómo se llama. Bueno, no sé si lo mataron. Yo creo que sí está muerto. O, miren, tenemos dos opciones. O nos quiere jugar una broma, que sería de muy mal gusto. Porque no es chistoso estar acá. ¿Y con qué agarra la cámara? Si tienes las dos manos ahí. Bueno, no. Puto sentido. Llevo la GoPro de visión nocturna. ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? No sé, no quiero niarme la puta vuelta. ¡No! Está ahí el compañero. Está ahí el compañero. ¿Pero qué está haciendo? Se está haciendo una paja. No puedo creer. Lo peor es que tengo que... ¿No puedo subir? Simplemente irme. ¿Sí puedo? No puedo. No, mentira. Tengo que hacerlo sí o sí porque... Ok. Vamos para allá. Vamos para allá. Amigo. ¡No! ¿Pero quién es ese? Lo mataron, hermano. ¿Pero qué mierda? ¿En qué momento se lo llevó? Si nosotros estábamos ahí grabando. Y desapareció en un segundo. Y ahora hay una nota. Y ahora hay una puta nota, compañero. Amigo mío. Amigo mío. Ahora hay una nota. Voy a estrellarte contra las piedras. Y se escucha un ruido, chicos. Se escucha un ruido atrás mío. ¿Ok? ¿Ok? ¿Pero por qué las casas de madera tienen que sonar tanto, amigo mío? Por eso yo nunca voy a tener una puta casa de madera. Porque para cagarme de miedo... Para eso me voy al cine a ver una puta película. Que no me gusta cagarme de miedo. Ok. No me digan lo que tengo que hacer. Es que este es tonto. Es que es tonto el personaje. Yo todavía no sé por qué realmente el tipo tiene que estar adentro de esta casa. ¿Por qué está acá? O sea, ahora tenemos que abrir el pasadizo secreto y meternos exactamente donde murió el otro desgraciado. Es que este no aprende. Es que es tonto, de verdad. Es tonto. Tiene caca en la cabeza. Es tonto. Y escucho un ruido un tanto extraño. Hay alguien allá. Hay alguien allá, chicos. ¿Ven cómo hay como una sombra en la pared? Es como si alguien estuviera pasando por ahí, pero a lo lejos. Como si estuviera generando sombra. Una mierda me voy a ir de acá. Es que es tonto, de verdad. Es tonto, por favor. Ya voy a ir de la puerta trasera. Ok, no puedo bajar por acá. Pero acabo de ver. Esto me gusta aún menos que lo anterior. Porque acabo de ver. ¿Ven esas sombras de ahí? Eso quiere decir que hay alguien allá que está haciendo sombra en la pared. No, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto, amigo, compañero? Vámonos aquí, vámonos. ¡No! ¡No, hijo de puta! Vámonos, vámonos. Métete acá, métete acá, métete acá. Pero rápido, no seas tonto. Vente rápido. ¡No! Te lo puedo creer, amigo. Y la típica música de mierda esta. Lo peor es que tengo que irme por ahí. ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? Uf. No quiero irme por acá. Porque seguramente ahora voy a salir de aquí. Y me voy a agarrar. Es que pasó alguien por ahí. ¡No! ¡Hay alguien allá! No me mates, por favor. No me mates, por favor, amigo. Yo solamente vengo... A visitarte y darte un abrazo. No puedo irme por aquí, simplemente... No puedo, no puedo. No puedo, tengo que irme por allá. Se escuchan ruidos, se escuchan ruidos, chicos. Se escuchan ruidos. Creo que no era sombra. Solamente era esta luz que parpadea. Estoy cagado en este momento. Estoy cagado, pero... Más cagado. No se puede estar. Vámonos a la mierda, vámonos a la mierda, vámonos a la mierda. ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde me tenía que ir? ¿Por acá? Vámonos a la mierda, vámonos a la mierda. No, no, no. Pero yo soy tonto, estoy haciendo yo mismo sonido. No, hijo de puta. Hijo de puta, maracáncelo. El maniquí, el maniquí, hijo de su madre. Ok. Solo tengo que llegar hasta ahí al fondo. La última, la última carrera. Corre, 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 corre. No puedo hacer esto aquí. Corre. Abre la puerta, hijo de tu madre. Abre la puerta. Allá, 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 allá. Viejo de mierda Me mato Me está violando Me está violando Pero es que ese sonido Volvemos al principio Que esto ya lo vi Que esto ya lo vi Que esto es el principio Ok, yo ahora me hablo en inglés Es bilingüe Atrás tuyo ¿Qué es eso, amigo? No No ¿Pero eso qué es? Es un zombie No te lo puedo creer, hermano No te lo puedo creer Bienvenido a la familia Welcome to the family 24 de enero de 2017 Comprar O sea que salió Hoy día Ayer 26 de enero en Japón Y me ponen Después de todo esto Me spoilean En el mismo Me parece muy bien En la misma demo Me spoilean Después de estar cagado Me spoilean Me dicen cómpratelo Ahora para que te caigas Más aún Hace mucho tiempo Que no pasaba Un miedo así, chicos Hace mucho tiempo Es un juego Que te mantienen En tensión No es como un juego Que te dé tanto No tiene tanto screamer No tiene como tanto Bicho que te salta encima Sino que se escuchan Como ruditos Por entremedio Se escuchan como cosas Que uno no acaba de saber Si es que es tu propia mente La que te está jugando Una puta mala pasada O si realmente Se está escuchando eso Porque a veces Tu mismo personaje Hace ruidos Que tú no te das cuenta Que está haciendo el ruido Porque como es primera persona Tú no te das cuenta Que está por ejemplo Pegándole una puerta O pegándole a una silla Que está por ahí Entonces uno se va como Cagando la mente solo Y eso es como Un terror psicológico Pero increíble O sea, es un juego Muy bueno O sea, me encantó Me encantó Yo no estoy cagado Yo creo que voy a levantar A cambiarme los boxes Porque estoy re cagado Aquí la diarrea no es muy buena Así que nada, chicos Esto ha sido La demo de Resident Evil Biohazard Creo que se llamaba Resident Evil 7 Más conocido como Resident Evil 7 Y la verdad es que me encantó Me encantó Me dio mucho miedo Y nada Si les ha gustado a ustedes Ya saben Denle me gusta Si veo que es muy apoyado el video Voy a intentar Ver si me lo compro Y así subo Toda la serie en el canal Para que nos cagamos de miedo juntos Pero por favor El juego increíble, chicos Si no hay más que decir Se me cuidan mucho Se suscriben Le dan a me gusta Y cualquier comentario Debajo en la sección Que para eso está Un saludo a todos, chicos Y nos estamos viendo Dentro muy poquito En otro video Adiós, chicos Estoy cagado Estoy cagado A más no poder